Discusos, chantajes, un enjambre de la hostia Trajes putas, farlopa y España es corrupción Corruptos, corruptos, políticos corruptos Variosos, abrantes, jueces y policías Corruptos, corruptos, concejales corruptos Variosos, abrantes, banqueros y abogados Circulan con el suelo, con el cielo, con la tierra Cierras es un juego, una nueva guerra La adversación de fondos, evasión de capitales El padre y corrompan hombres, sois todos iguales Corruptos, corruptos, políticos corruptos Variosos, abrantes, jueces y policías Corruptos, corruptos, concejales corruptos Variosos, abrantes, cualquiera sea abogado Sobres blancos, de dinero negro Machos de roja sangre, explota el obrero Sobres blancos, de dinero negro Machos de roja sangre, explota el obrero Sobres blancos, de dinero negro Machos de roja sangre, explota el obrero Sobres blancos, de dinero negro Machos de roja sangre, explota el obrero Se despierta en la mañana Todo su cuerpo es sangrentado En su cerebro, una espina clavada Probablemente anoche estaba adulterado Las llamas, el humo, todo lo invaden Se encargarán de no dejar huella La prioridad es salir huyendo Intentar salir huyendo de condena sin querella Es el protagonista de esta historia de terror Cine de vecindario, el escenario es tu portal Soledad la verdad Soledad la espera de esta historia de terror Questa no cerrar ira Tu espera un ango tiempo de tristeza y soledad Música Los rumores corren más que su vieja bici Miradas raras en la cola del varón Sirenas sonando al doblar la esquina Probablemente hoy Ante haber jaulado Le llaman asesino de la diversión Cine de vecindario, un escenario estuportar Soltando a despertar en que esta no es la realidad Te espero en algo tiempo De tristeza y soledad Miras por el balcón, todos observando Sales de casa, ya están hablando En el parque o en el bar En la calle o en el bar Mierda Mierda Que algo quedará Cuanto más grande es la mentira Más gente la creerá Miente, miente, miente Que algo quedará Cuanto más grande es la mentira Más gente la creerá Miras al balcón, todos observando Sales de casa, ya están hablando Mierda 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 Qué posibilidad de subsistir Cabe hoy sin fingir La cadena oprime la sensatez No lo intentes, hay poco que hacer Hasta los nuevos, ¡dejo el mar! Nuestra política te disfra Sin mirar que nosotros no estamos cada bien Con las armas crees tener el poder Quiero amanecer en una playa hostil Estrifar el sol y volver a sentir Los olores de un animal sin domesticar El bienestar quedó hace tiempo atrás Hasta los nuevos, ¡dejo el mar! Nuestra política no hay disfraz Sin mirar que nosotros no estamos nada bien No estamos bien ¡Joder, nada, bien! ¡Joder, nada, bien! ¡Joder, nada, bien! Le da la puta cara Hace mucho salido se acabó el recreo Y aún se siguen columbriando ¡Para loco! ¡Ponte la cara! Si hay quien pregunte que no pasa nada Pa' los trappies movies Son las normas de la calle Siente ganada la infancia No estamos para juegos Nunca pensé en la amistad Y sondeada por los suelos Responde por tus actos Antes de punto idiota Puede que das que salga bien No afronta la derrota No te vendrán con cuentas Diciendo que sos mentira Pero no les hagas caso Que se metan en sus vidas Y es que estoy hasta los huevos De psicólogos de calle No tienen ni puta idea Y te cuentan los detalles Y aún se siguen con cuentas No tienen ni puta idea Y aún se siguen con cuentas No estamos para juegos Nunca pensé en la amistad Y sondeada por los suelos Responde por tus actos Antes del punto idiota Puede quizás que salga bien No afronta la derrota Somos grandes serie amigos Somos grandes serie amigos Siento que aquello fue Un error Un sueño en papel Una brisa del ayer Creí que todo heriría Había y no había el fracaso En tu pie Ahora imagino El daño Lo que puedo hacer Volar, volar y no pensar en nada más Tan solo en tus bragas Tus bragas y en cristal Como podía yo imaginar Que todo iba a cambiar Que ya nada sería igual Contento por fuera Muy triste por dentro Como una nota Fuera de su tiempo En un mar de penas Hoy mi alma vuela En un mundo cobarde Hoy mi voz y ni se queja ¡Vale! ¡No! 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 Y un día después te vuelco a ver Pareces triste, no lo puedo comprender Prefiero tu cara sonriendo en la igualdad Tus manos en mi techo, sin darnos puñaladas Contento por fuera, muy triste por dentro Como una nota, fuera de su tiempo En un mar de penas, solo mi alma vuela En un mundo con hambre, olvimos y se queja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el sofá de la desesperación Donde las horas no pasan hoy Esperé la oportunidad, nunca llegó Quizás mañana no salga el sol Tu vida sea una ilusión Repleta de humo y mucho dolor No olvides sobre mí, yo tengo Mi propia filosofía, mis manos Soy inexpertas, mi actitud No Madrieta broma que el destino nos jugó Y es que esas normas nos convierten invencibles Y paso el tiempo pero todo sigue igual Algo más viejos, más infelices Y poco a poco se pasan los años, y poco a poco se pasa tu vida Y así me golpeé, te darás cuenta, que solo tú eres algo y dueño de tus días Opines sobre mí, yo tengo mi propia filosofía en mis manos Son inexpertas mi actitud, ¡no! Siempre pendiente de la esfera de un reloj, haciendo uso de tu tiempo ilimitado No te vayas lejos más si acaso has de volver, y es que del tiempo somos esclavos Así que, disfruta lo que puedas, vive, aunque es que sea tarde Siente Nunca dejes de sentir, siempre fuimos y seremos esclavos del tiempo ¡Accion! Acción, 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 acción directa Acción, 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 acción directa Acción, 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 acción directa Hasta la dirección Que ganas tengo de acabar de una vez Con todos los franquicios que rodean mi ser Ser, enloquear de nuevo y volver a sentir La lluvia en mi cara, el agua en mi piel Sé que no soy un peor para ese jardín Sé que no soy aire para tu nariz Sé que no soy un pulvo para ser perdido Sé que no puedo, pero pienso en ti Dicen que dicen que yo estoy muy mal Pienso, que pienso que tú estás fatal, fatal Abre tu puerta y ponte a mirar Barre tu casa y déjame en paz Sé que no soy un peor para ese jardín Sé que no soy aire para tu nariz Sé que no soy un pulvo para ser perdido Sé que no puedo, pero pienso en ti A las puertas del infierno te dio por llamar Demasiado malo para entrar Sé que no soy un peor para ser perdido Sé que no soy un peor para ser perdido Sé que no soy un peor para ser perdido Sé que no soy un peor para ser perdido Sé que no soy un peor para ser perdido Sé que no soy un peor para ser perdido Sé que no puedo, pero pienso en ti Seas pobre, seas rico, seas tonto Seas listo, morirás igual Seas guapo, seas feo, ingeniero, malendero Morirás igual Mueres viviendo, vivas muriendo Tu ilusión es la fortuna que nunca, nunca reunirás Yo te digo que vas a ser el más rico del cementerio No hay futuro No hay futuro No hay futuro No hay futuro Mueres viviendo, vives muriendo Tu ilusión es la fortuna que nunca, nunca reunirás Trabajador, morachín, simpático, amargado Ni querido, ni odiado, solo eres un esclavo La cadena que te ata ese dinero El perro que te guarda el empresario Tu futura esperanza La prejubilación No hay futuro No hay futuro No hay futuro No, no, no Cuando no me da igual Es difícil caminar sin mirar atrás Es triste saber que en nadie puedes confiar Y hasta de tu propia sombra puedes, debes, desconfiar Ves solo lo que quieres ver y escuchas la vida pasar Pero sabes que en el fondo todo es falsedad Poco a poco va pasando este sueño irreal Pero el daño ya está hecho y tus palabras de eterno De nada sube cuando a nada me veo sentido Cuando todo me da igual Cuando la vida golpea por instinto es cuando tienes que actuar Somos disturbios Somos violencia Contraestado Opresor De terror Nos dimos en una huelga Tratando de escapar De los antidisturbios De las borras ciegas Tuvimos que responderles El juego va a empezar Pero no hay gobernantes Que quieran escuchar Somos disturbios Somos disturbios Somos violencia Contraestado Opresor Somos disturbios Somos violencia Contraestado De terror De terror La codicia del gobierno De la tumba soy aquí Y las llenan con obreros O se explotan porque sí Desplazan a los pueblos Incendian viejos bosques Exterminan especies No escuchan nuestras voces Somos disturbios Somos violencia Contraestado Opresor Somos disturbios Somos violencia Contraestado De terror Desde la agua de los tiempos Quienes tienen el control Han reescrito la historia Para llevarnos a su rol La doctrina en tus estudios Te arrebatan los derechos Pero al final todos juntos Acabaremos con ellos Yo sé Yo sé Yo sé Somos disturbios Somos disturbios Somos violencia Contraestado Obesor Somos distrubios Somos violencia Contra el estado De terror Sentado en lo que fue denominado Zona de cooperación Por la policía de esta nuestra ciudad Siguiendo órdenes del sargento Nos sentamos con la cabeza agachada Mientras escuchamos como los policías Arrojan gas pimienta Entrando en cada ojo de cada uno de nuestros pacíficos Hermanos y hermanas Los jueces, policías, jurados Son unos mierdas Y sus jueces son el Banco Mundial Y la Organización Mundial del Promercio Esto no es justicia Esto no es el rol que deben cumplir los servidores del pueblo Esas tiranías Solo traen clases dominantes que se estrellarán Contra el suelo Y llevarán a las sociedades contemporáneas a su fin Soñabas no ser famosa con salir en la revista Liarte con un magnate De esas de Wall Street Ver en el arroyo que está aquí Visitar la Casa Blanca Y moverte en tu logo Al por Miami Beach Tres temas De sueño americano Víctimas podridas de la desinformación Como asuntos como hermano Rebuscando en la basura Viviendo en la mentira Con Hollywood vengo Mientras miles de personas Mueren las pasaputas Con tiendas de truco a México Colgado en un pago Dos versiones tan distantes Que hablan de la misma mierda Emprender tan duro Viaje nunca fue la solución Víctimas de sueño americano Víctimas podridas de la desinformación Como asuntos como hermano Rebuscando en la basura Viviendo en la mentira Que Hollywood vengo Víctimas de sueño americano Víctimas podridas de la desinformación Como asuntos como hermano Rebuscando en la basura Viviendo en la mentira Que Hollywood vengo Sí Víctimas de sueño americano Víctimas podridas de la desinformación Como asuntos como hermano Rebuscando en la basura Viviendo en la mentira Que Hollywood vengo Víctimas de sueño americano Víctimas podridas de la desinformación Como asuntos como hermano Rebuscando en la basura Viviendo en la mentira Que Hollywood vengo ¡Gracias!